Mishima es uno de los grupos con más éxito en la escena musical independiente de Barcelona. Tras una larga trayectoria discográfica, esta banda de pop indie catalana presenta su séptimo trabajo, Lansi Akakura. Su líder David Carabén tiene una vinculación muy especial con el Barcelona, ya que su padre Armand Carabén fue el gerente de la entidad azulgrana a principios de los años 70. David además tiene ascendencia holandesa por parte de madre. En la Liga World hemos estado con él en uno de los locales más emblemáticos de Barcelona, la Sala Polo, para que nos cuente más sobre la estrecha relación entre el Barça, la naranja mecánica y su música. ¡Suscríbete al canal! Y en esa época, pues bueno, era el equipo del Atec, empecé a ver el equipo del Atec yo de pequeño, y claro, Suster acababa de llegar como la gran estrella, con los años pues... Yo es que incluso aún vi jugar bastante a Neskens, entonces cuando yo era un niño, para mí Neskens era el ídolo. Además hay que pensar que mi padre estuvo en el Barça como gerente con responsabilidades y cargos importantes. Le tocó negociar fichajes de Miguel y de Cruyff, de tantos, de Neskens mismo, de tantos jugadores. Entonces yo tenía un acceso bastante directo a todas las, digamos a los entríngulis, a las interioridades de cómo funciona un club. Y a la vez, pues un gusto por cierto tipo de juego, ¿no? Por cierto tipo de juego que, digamos, marcó a hierro la memoria de mi padre, que es el de la naranja mecánica o de la selección holandesa, ¿no? Entonces, siendo yo, además, mitad holandés, mis abuelos pues también eran futboleros en Holanda, entonces yo tenía un cierto gusto por el fútbol holandés y las ideas que proponía al mundo del fútbol. David Carabén tiene la enorme suerte de haber dado sus primeros toques con el balón ni más ni menos que con un mito como Johan Cruyff. Fíjate que, claro, cuando yo desperté a la conciencia, digamos, del deporte, del fútbol, ponle ocho, nueve años, diez años, en ese momento Johan ya no estaba en el Barça, estaba, digamos, en su exilio en los Estados Unidos y entonces solo cuando volvió a Europa, cuando volvió, no, aún estando en los Estados Unidos, los veranos venía al Montañada, que es donde compartíamos, somos vecinos, digamos, de casa y entonces ahí empecé a jugar con él de fútbol, empecé, me enseñó toques, me enseñó cosas, jugué muchísimo con Jordi, nos hicimos muy amigos y los veranos pues era fútbol cada día a todas horas directamente, y entonces, pues sí, era más un amigo de mi padre pero que tenía ese halo de mito que te dabas cuenta de eso, pero como él se dedicaba a desmentirlo con cada actitud, con cada manera de actuar ante la vida y de hablar contigo, pues lo vi como una cosa normal. La infancia de David está marcada por las tardes de verano rodeado de grandes nombres del fútbol. Es un recuerdo de infancia brutal, digamos que yo ya tuve la gloria de mi vida en ese momento, y entonces, amigos, yo jugaba en mi infancia con, en mi equipo, digamos, de fútbol sala del momento, pues estaba Jordi Cruyff, estaba Kike Álvarez y Oscar Álvarez, es decir, jugadores que todos terminaron en primera, y entonces de vez en cuando en las pachangas se apuntaba a Rechac, cuyo hijo también jugaba con nosotros, pero era mucho más joven, o se apuntaba a Costas, o se apuntaba a Johan, ¿sabes? Quiero decir que era un nivelazo increíble para los recuerdos de un niño. Y además, pues cuando eres futbolero, pues los mundiales los veíamos todos juntos, la familia Cruyff no tenían televisión en casa, no querían tener televisión en casa, y no tenían teléfono tampoco, para no ser molestados por nadie. Entonces, nosotros les ativamos un poco de telefonistas, en realidad, es decir, que ya lo había comentado yo alguna vez, pero muchas veces recibí llamadas en casa, pues que luego me enteraba que era Bobby Chalto, que era Beckenbauer. Yo recuerdo especialmente una que era una llamada de un tío que me hablaba en inglés, con acento alemán, y me pedía por Johan, lo fui a buscar, y entonces se pusieron a hablar, y me di cuenta que era Franz Beckenbauer. O sea, que estaban ahí hablando dos mitos, bueno, del siglo XX del fútbol, ¿no? Bueno, me olvido de Rinos Mígels, Mígels también tenía casa allí, y durante un verano nos hizo de entrenador y tal, o sea, que imagínate, quiero decir que... Pero el fútbol holandés, por su formación, por tal como empezó, digamos, a convertirse en profesional en el mundo, siempre está muy vinculado a la educación y a una cierta moral en el juego, una cierta ética del deportista. Y todos estos futbolistas o estos jugadores siempre tenían la... bueno, la idea de que debías mejorar tu juego, que tú tenías... yo tenía un cierto toque, era resultón como jugador desde pequeño, y el... pero Johan siempre, en lugar de premiarlo o de tal, siempre te decía lo que tenías que mejorar y que te faltaba por mejorar, ¿no? A mí me faltaba mejorar la derecha, era una mierda yo con la derecha. Lo siento, María, lo durante he perdido la mitad de la misma vida. Además de grandes ratos, el fútbol también le ha proporcionado al líder de Mishima algunos momentos de inspiración para componer sus canciones. Solo en mi clase es 14 por el hecho de que yo trabajaba en ese momento en Barça TV y cada... bueno, y la idea hasta que llegué, yo iba en metro y... al principio al menos iba en metro y... y eso que dices, he llegado al trabajo, pero no habías llegado, porque te faltaban aún el kilómetro ese que hay entre la parada de metro y que vas viendo el Camp Nou, lo vas viendo durante mucho rato. A veces dices, he llegado al trabajo, he llegado... y tardas un montón en llegar y durante esos lapsos de tiempo, pues sí que se me ocurrió la canción esta del Miguel Axel XIV que era, bueno, un romance entre dos posibles, digamos, seguratas que vigilan los accesos a una gran superficie, ¿no? Y pues según el destino de uno y del otro, pues quisieran estar juntos y no pueden estar juntos y la canción pues cuenta esta historia, ¿no? Y se me ocurrió de camino cada día al Camp Nou. Si algo aprendió David Carabén del fútbol de la Escuela Holandesa es la importancia de la armonía del grupo para que los acordes suenen mejor. ...que exigeu la primavera, també aquest any. Em fa tan mal saber que t'avorreixes com un lluç, amb aquell burro de la peina, que sempre et parla d'hipoteques i de futbol. Y no es veritat, que estic millor, cuando me destinen al acceso que entorza. No es veritat, que estic millor. Solombo el Miquel. ... ... ... ... ... ... ¡Gracias!